Bueno chicos, pues aquí básicamente lo que estaba haciendo era calentar cinta En la cinta, estaba calentando para calentar músculos, bien, bien, bien Estaba calentando cinta, músculos, estaba calentando los músculos, ¿vale? Para que... para que tuve de amor los músculos calientes, ¿vale? Entonces, bueno, había que entrar al gimnasio con los músculos calientes Ya os enseñaré un día el gimnasio, no os preocupéis El gimnasio del BOSI tiene 2000 metros cuadrados, ¿vale? 2000 metros cuadrados de... De pura musculatura para sacar bíceps, sacar todo el cuerpo Que ese cuerpo serrano... Sacar un cuerpo del escándalo Pues bueno, lo primero que hice, ya os digo, fue calentar Eso ha sido hoy, ¿eh? Ahí por lo que estáis viendo aceleré Aceleré porque había que acelerar y aceleré Luego, bueno, ya había ido lo que hice luego Vamos a cortar Y ahora veréis lo que hice después Pues sí, chicos, seguimos con cinta Seguimos andando en la cinta porque había que calentar bien los músculos Yo ya os digo, hice más o menos No sé, sobre... 10, 15 minutillos de cinta, está bien, ¿sabéis? Para calentar bien los músculos Luego lo malo es que al final no hice nada de cinta Pero es lo malo que tengo, ¿sabéis? Pero para empezar está bien, 10, 15 minutillos Hay que calentar los músculos, dejarlos fuertes y endurecerlos Va a estar cuadrado Hay que estar cuadrado Hay que estar fuerte Hay que estar endurecido Como los músculos fuertes, endurecido Hay que dejar los músculos fuertes Pues ahora pasamos con la siguiente máquina Que ahora veáis cuál es Aquí ya casi lo paro Ya casi, queda poco Bueno, pues ahora vamos a pasar con la siguiente máquina, ¿vale? Vamos a pasar con la siguiente Mirad, ahí está la siguiente Esta, si no me equivoco, es para los gemelos Que los tengo como una piedra Mirad, me subo Me tumbo Ahí está mi todalla, mi botella de agua Y esto es fácil de hacer, la verdad Oye, qué buen entrenamiento tengo, ¿eh? Que, oye, oye, oye Oye, no está nada mal, ¿eh? No está nada mal ¿Para qué nos vamos a engañar? No está nada mal, chicos Ahí bajando el peso, subiendo el peso No está nada mal los entrenamientos que hago, ¿eh? Pasamos por la siguiente serie A ver, ahí Pasamos por la siguiente serie, chicos A ver Ahí estoy colocando el peso Ahí me tocó un poco el gemelo, el cuadricep Y pasamos con el siguiente ejercicio A por él Hacer el mismo ejercicio Siguiente serie Hacerlo, venga Como veréis, al final estoy que reviento Que voy a reventar Estoy que reviento Estoy que me fuerza al máximo Pasamos ya con el siguiente ejercicio Pero estoy que reviento A ver qué toca ahora Vamos a ver Que no me acuerdo Otra vez lo mismo Ya sabes que soy empezado con este ejercicio Pero es que hay que hacer cuatro series Tienes, quince repeticiones Aquí ya estoy que me muero, chavales Estoy que me muero Que voy a reventar Que voy a reventar Pero puedo más Puedo mucho más Mirar, mirar cómo sigo Mirar Cómo se me endurecen los gemelos Mirar, mirar Ahí sí que reviento ya Ahí, venga Venga, venga Pues estoy reventado No puedo agacharme Y hacemos otra ¿Qué os creíais? ¿Que esto acababa aquí? No, no, no Seguimos Otra más Otra serie más Venga Sigue 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 Estoy que reviento ya, chavales Estoy que voy a reventar En cualquier momento Estoy que voy a reventar Mirar con qué cara miro A ver si miro con la cara que yo creo Estoy que voy a reventar Eh Fuerza bruta Estoy que voy a reventar, chicos Estoy que voy a reventar Venga, venga Uno más Ahí estoy que reviento ya Vamos Tú puedes otra Tú puedes otra, tigre Tú puedes otra Ya está He reventado Ahora verá que ejercicio va Bueno, bueno Este ejercicio es la hostia Este ejercicio para Fortalecer La parte delantera Es la hostia Sobre todo La parte de arriba Delantera Es la hostia Está detectado Miki Tengo que decir, chicos Que me encanta Queda mi trabajo Vamos, vamos Fortalecer los músculos Quería agradecer a todo Que me está viendo Que somos mucha gente Ya Quería agradecerlo Muchas gracias, chicos De verdad Muchas gracias Sin vosotros No podría lograr Lo que estoy logrando Sería imposible, chicos Sería imposible Sin vosotros No lo podría lograr Muchas gracias, chicos Muchas gracias, chicos Sin vosotros Sería imposible Lograrlo Este reto fitness Sería imposible Sin vosotros Así que muchas gracias Vamos a por todas Vamos a por todas Ya no pueden más Y le subes el peso Eres un tigre Soy un tigre del bengala Hoy no veía Si lo subía Si lo bajaba Si reventaba Soy un tigre del bengala Reviento Ahí reviento Ahí puedo con todo Ahí puedo con todo, chicos Ahí puedo con todo Sigo por bien Pudiendo con todo Pero ya está Cambiamos de ejercicio Ah, no El mismo El mismo Hostia Vamos, chicos Vamos, vamos 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 Que tú puedes Hártelo Hártelo con los cojones Hártelo con los cojones Chaval Vamos, chaval Vamos, chaval Vamos, chaval Que tú puedes Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Venga, venga Venga, termina Con dos cojones Chaval Ejercicios Y la verdad Me costaba cada vez más Cada vez me costaba más, chicos Cada vez más Pero seguía haciendo ejercicios Y seguía Y seguía Y seguía Y seguía Y seguía Y seguía Chicos, aquí se acaba todo A partir de ahora Los videos se ven así Bye